¡Uh! ¡School Surprise! Vamos a comprarles cosas para la escuela. Debimos de haber ido un poco más temprano, o sea, hace como unas semanas atrás. Pero hemos andado corriendo, fuimos de vacaciones, apenas regresamos el domingo. Bueno, mucho trabajo y muchas cosas que hacer. Y por fin vamos a avaliar las tiendas, así que ahorita van a ver a cuáles que nos vamos. Ok, es un poco de cinturón. Ahí van mis criaturotas. Ready para agarrar School Surprise aquí en Walmart. Primera parada, Walmart. Aquí están todos los School Surprise. Tienen clearings, 50 cents, 397, 2 for 1, 2 for 1, 2 for 1, 80, 8 cents ish one. Vamos a ver qué agarramos. Me gusta venir de noche porque ya de noche ya no hay tanta gente. Bueno, mira, aquí está la hoja con los grados y yo necesito esta, que es del quinto grado. Todas esas cosas son las que ocupa mi hijo para 5th grade. So, busquemos a ver dónde están las cosas. Oh, creo que acá hay más cosas. Vamos a ver qué agarramos. 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a grabar rapidísimo porque mi cámara se me cayó en las vacaciones. Y ya casi no está funcionando. No sé si es la batería o si es la cámara. Y bueno chicas y chicos, hemos terminado. Este día fue muy, muy productivo. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Este, a Max le compré todos sus útiles. Como ustedes vieron en el video, palmar me gusta porque es una de las tiendas que te brinda todas las listas de todos los grados y de diferentes escuelas. Y bueno, mi niña, ella no necesitó para nada. Bueno, sí le compré su mochila. Le compramos algunos cuadernos. Este, bueno. Los útiles incluidos del niño. Ella llevará lápices. Este, también una persona nos regaló, este, de ahí de mi trabajo, nos regaló unos bolsonones de útiles. Y de veras que sí, fueron muy útiles para esta ocasión, ¿verdad? Que precisamente los niños van a entrar de nuevo a la escuela. Ella está en middle school y bueno, pues dijimos, no, pues mejor por qué no te llevas los útiles del año pasado, ¿verdad? O sea, los lápices, las que... ¡Ah! Dios quiere. No se crean. Este, también a ella le compramos sus cositas. A ella también le compré ropa porque ella sí no utiliza uniforme. Ella no usa uniforme para nada. Así que bueno, esa es otra desventaja para nosotros. Porque, bueno, yo recuerdo que allá en México nosotros sí usábamos uniforme en todas las escuelas. Este, este video es precisamente de eso, de los útiles de la escuela. Yo los compro en Walmart. Es una de las tiendas que se me hace más económicas. Claro, también está la del dólar. Pero siento que aunque es económica la del dólar, siento que los productos, los útiles no son tan... de buena calidad, digamoslo así. Entonces, bueno, pues ya no más en la del dólar le compro al niño lo que le falta, que son Kleenex, este, toallitas desinfectantes, Germex, y bueno, champú para las manos. Ya son cosas más baratitas, pero que, bueno, pues los niños usan más en el salón de camisas. Bueno, chicas, es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y les saludemos en otro video. Chao. Good night.